Caballeros, esto no es pa' pelear ni pa' que nadie diga que esto es mejor que lo otro Yo sé que soy la Guaracha, también soy ritmo moruno, ahijada del guaguancó, pariente del son monturo Yo soy la Guaracha, también soy el son, tengo caribeños de mi tierra son Yo soy la Guaracha, también soy el son, tengo caribeños de mi tierra son La Guaracha le contaba, una vez al chachachá, que su hermanito al merengue, una danza iba a bailar Yo soy la Guaracha, también soy el son, tengo caribeños de mi tierra son Yo soy la Guaracha, también soy el son, tengo caribeños de mi tierra son La bomba cumbia y la plena, empezaron a chismear Porque ellos nos explicaban, como se ha colado el rap Mira tú Yo soy la Guaracha, también soy el son, tengo caribeños de mi tierra son Yo soy la Guaracha, también soy el son, tengo caribeños de mi tierra son El bochinche que tenía, el bolero y la guajira Porque en ritmos caribeños, se coló la batería Yo soy la Guaracha, también soy el son 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 Padre y madre son los mismos, de los ritmos que en Galana Son una misma familia, de los canta hasta cubana Yo soy la Guaracha, también soy el son ¡Vamos! No son de los, que son contrafuntos musical Ya te lo dije al principio, que esto no es para pelear Esto es, un contrafuntos musical No son de los, que son contrafuntos musical Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico, somos caribes y al rap le damos un pedacito No son de los, que son contrafuntos musical No debemos tener celos, estos ritmos caribeños pertenecen a nosotros y le gusta el mundo entero No son de los, que son contrafuntos musical Yo soy la Guaracha, yo soy el son Yo soy la rumba, soy el danzón Contrafuntos ¡Vamos! Y lo más lindo que toda esa gente tiene ¡Azoga! 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 Los londelos ¡Ay, Dios mío! ¡Qué sabroso! ¡Ya! ¡Vamos! ¡A gozar!